Tras labores de investigación por parte de agentes de la Sijín de la Policía, lograron la captura de Luis Enrique Cantillo Suárez, de 24 años, alias Baby, sindicado por el asesinato de Frank David Quirós, criado, hecho ocurrido en enero del presente año. Según las autoridades, las pesquisas de esta acción criminal indican que Cantillo Suárez sería la persona de accionar el arma de fuego que acabó con la vida de la víctima, instante en que descansaba en la vivienda ubicada en el corregimiento de Caracolicito de la mencionada población del Cesar. He hecho relevante la captura de alias Baby en Copey. Este fue uno de los sujetos que nos cometió un homicidio iniciando el año en este municipio. Esta captura se logra gracias a un allanamiento que se realiza en el municipio el día de ayer en horas de la mañana. Un juez de control de garantías será el encargado de definir la situación judicial del detenido, quien además tiene un prontuario delictivo. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y punqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.